Y chingones, ahí les van dos consejos. Tómenlos en cuenta, medítenlo y pues aplíquenlos cuando ustedes crean necesario. El primero, me preguntó alguien, oye Capi, ¿qué pasó con esas puertas? ¿Tal vez no las acabas? ¿O qué pasó con ese material? Porque siempre está ahí. Siempre trato de comprar material de más. Es mejor que sobre y no que falte. Entonces, pues estas, me sobraron tres hojas de seis milímetros y este pedazo de quince milímetros. Entonces, voy a hacer un proyecto, una puerta, corrediza para mi casa. Y pues ahí va el segundo consejo. Que planeen bien sus tiempos y movimientos y también sus finanzas. Porque, por ejemplo, ahorita, ya que día estamos a 21 o 22 de diciembre y yo ya entregué todos los pendientes que tenía que entregar en el año. Sí, me la fleté, trabajamos, entregamos y ya la última semana, pues hay que descansar, cabrones. Ya a lo mejor vamos a seguir trabajando, pero ya son proyectos personales. Entonces, sí tengan en cuenta ese tipo de detalles. Me acuerdo anteriormente que el 24 de diciembre estaba instalando la cocina, porque pues por lo regular siempre te piden la cocina para el 24. Entonces, yo traté de cambiar todo eso porque pues eras tres y ya saben, no todo el show te implica la carpintería. Pero de ustedes depende si quieren seguir haciendo eso o quieren manejar bien sus tiempos y movimientos. Así que truches, mis chingones y los dos consejos. Compre el material de más y planeen bien sus tiempos y movimientos. Y lo más importante y de donde empieza todo, cobrar bien. Porque si no cobran bien, no pueden hacer mucho. Porque al final del día se ocupa el capital para que ustedes tengan un descanso, que tengan unas vacaciones, que puedan dar aguinaldos y que se puedan dar un aguinaldo ustedes también. Entonces, ahí les dejo el consejo, mis chingones, medítenlo y espero que el próximo año sean más cabrones que hoy. ¡Un abrazo!